Dos hermanos que vivían en granjas contiguas tuvieron un conflicto. Este era el primer problema que tuvieron después de 40 años de cultivar las tierras hombro a hombro. Compartir el duro trabajo y de intercambiar cosechas y bienes en forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. Comenzó con un pequeño malentendido que fue creciendo hasta llegar a abrir una tremenda brecha entre ellos. Que explotó un intercambio de palabras amargas seguido de semanas de silencio. Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir encontró un hombre con herramientas de carpintero. Estoy buscando trabajo, dijo el extraño. Quizás usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda hacerle de ayuda. Sí, dijo el mayor de los hermanos. Tengo un trabajo para usted. Mire, al otro lado del arroyo, en aquella granja, ahí vive mi vecino. Es mi hermano menor. La semana pasada vio una hermosa pradera entre nosotros y él tomó su bulldozer y desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca de dos metros de alto para no verlo nunca más. El carpintero le dijo, creo que comprendo la situación. Muéstrame dónde están la madera, los clavos y las herramientas y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho. El hermano mayor ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir a comprar provisiones al pueblo. El carpintero trabajó duro durante todo el día midiendo, cortando, clavando. Cerca del atardecer, cuando el granjero regresó, el carpintero había terminado con su trabajo. El granjero quedó perplejo con lo que vio. No había visto nunca cerca de dos metros. En su lugar había un puente. Un puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Era una verdadera obra de arte. En ese momento su hermano menor vino desde su granja. Cruzando el puente había abrazado a su hermano. Con los ojos llenos de lágrimas le dijo, eres un gran hombre por construir este hermoso puente después de lo que te he hecho. Gracias y perdóname. En silencio, el carpintero guardó las herramientas y se dispuso a marchar. Cuando Luis, el hermano que le había contratado, gritó, no te vayas, espera, quédate. Tengo muchos proyectos para ti. Me gustaría quedarme, dijo el carpintero, pero tengo muchos puentes por construir. En el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 9 dice la palabra, Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. En el diccionario, la palabra pacificador es uno que pacifica o restablece la paz. Suena difícil viviendo en un mundo donde existen tantas guerras, discusiones, discordias, celos y envidias. Pero si hay algo que se necesita son los pacificadores, especialmente en el hogar, en la familia y en el trabajo. Dios es un Dios de paz y el espíritu que hace morar en sus hijos es un espíritu de paz. Lo que se siembra en paz producirá una cosecha de justicia. Rehusa las discusiones innecesarias y a las rencillas personales. Busca estar en paz con los demás, dándoles preferencia antes que a ti mismo. Mientras que otros cosechan los frutos de las disputas, sigamos pacíficamente sembrando las semillas de la justicia y podemos confiar en que nuestro trabajo no se perderá. Recordemos siempre que Dios nos llama a construir puentes siendo pacificadores, buscando la paz, la armonía, manteniendo el respeto. Dios quiere levantar pacificadores que lleven paz a la sociedad, que lleven paz a las familias, a los lugares donde se mueven, porque Dios obra cuando hay paz. Cuando el sabio Salomón enumeró las cosas que el Señor odia, incluyó entre ellas el que siembra discordia entre hermanos. Cuando nos vemos rodeados de ira y de actitudes hostiles, podemos exhibir el corazón del Príncipe de Paz al responder de una manera bondadosa y pacífica. De este modo, demostraremos la actitud de nuestro Salvador. Amado Señor, enséñanos a ser portadores de paz. No permitas que nuestro corazón se dé a influenciar por los odios y venganzas que afloran en nuestros medios. Queremos buscar la paz tuya y seguirla porque es la verdadera y la que manifiesta que en verdad estás en nuestra vida. Dios te bendiga.